Bueno, ya está aquí con nosotros Jonathan Méndez en su sección de activación y ejercicio, activación física para hablarnos hoy de fortalecimiento y estiramiento de la espalda De la espalda, ok Bueno, antes que todo, muchas gracias por el espacio ¿Cómo estás? Muy bien, ahorita con este crónico Esto es para prever y para fortalecimiento También cuando ya tienes una lumbalgia y todo, ¿también te sirve? Sí, también sirve como estiramiento Ya hemos hablado en temas anteriores Que base de las lesiones, pues es por falta de fortalecimiento en el área que no se ha movilizado Una atrofia muscular O también por una lesión, un mal movimiento que se haya realizado en este punto Por trabajar sentado con una computadora, que a mucha gente le pasa eso Fíjate que a mí un día me dio una lumbalgia Y cuando consulté, ya ves que te vas al internet y ves que pasa Encontré que es el segundo padecimiento más común que atienden médicos Las estadísticas eran de Estados Unidos Después de la gripa Sí, de hecho O sea, que después de la gripa a todo mundo le da un día en la vida Un dolor de espalda baja Sí, de hecho, está dentro del 70-75% de las lesiones más crónicas Y las lesiones más patológicas que tienen los fisioterapeutas Que tienen los masajistas Que tienen los profesionales dentro del ámbito de movilidad y de deporte Y cómo hacerle para prevenir Bueno, más que todo ver qué tipo de actividad realizamos a diario Como mencionaba, cada qué tiempo estamos sentados Cuánto tiempo nos mantenemos activos Cuánto tiempo nos mantenemos parados Y qué movimientos nos pueden ocasionar un problema dentro de esa parte de la espalda Recordemos que la espalda está conformada por una cantidad de vértebras La parte lumbar es la que soporta la parte superior y la parte inferior de nuestro cuerpo Generando un equilibrio Y pues es solamente una partecita que tenemos que fortalecer Este es un ejercicio muy importante que se puede realizar en la mañana Donde se hace una flexión ventral y flexión dorsal Y se estiran todas las vértebras desde la parte lumbar hasta la parte dorsal Se relaja todo lo que es el ámbito de la espalda Y nos permite hacer una combinación con una respiración Esto de la respiración Nos permite incrementar más las dosis de oxígeno Y también relajar esa zona que está concentrada O esa zona que está demasiado hipertrofiada en ese punto Tanto por el nivel de estrés, por la mala postura A veces también tenemos la mala costumbre de manejar Pues casi casi acostados Entonces eso sí nos puede perjudicar un poco También no saber el tipo de acomodo de nuestro asiento Que a veces tenemos las rodillas hacia arriba, las rodillas hacia abajo Muy muy estirados, que los pedales nos quedan estirados O es manejamos chuecos de una forma Entonces también tener en cuenta la posición que se tiene que realizar Entonces para poder manejar adecuadamente Y tener una postura correcta Debemos de mantener nuestro asiento El respaldo recto Que quede toda la espalda pegada al respaldo A veces también ya algunos automóviles ya traen para adecuar a la espalda Eso ya va a tener que ser Depende Con soporte lumbar Ajá, depende la persona Porque recordemos que antes mandaban el asiento así en general Están Y algunos pues como la mayoría de las personas de aquí de México Somos chaparritos No tanto como usted No es mi caso Sí Entonces ahí nos adecuamos que la parte lumbar nos quedaba en la parte dorsal Y entonces estábamos todos chuecos Entonces generalmente pues si no tenemos una buena posición Pues buscar no sé un soporte abajo para buscar esa posición Un cojíncito Un cojíncito Este ejercicio de qué se trata Este ejercicio nos puede servir para Tanto para la parte lumbar Y también para relajar un poquito lo que son el inicio de los glúteos Lo que abarca la parte lumbar y la parte coxígea Y el sacro Lumbosacro Nos permite también para relajar A veces nos dan el dolor del nervio asiático La seatalgía Entonces este nos permite también lo que es la relajación Este nos permite el fortalecimiento Como son índices cruzados Siempre para mantener un soporte Tenemos un índice cruzado Por ejemplo el hombro derecho Se cruza con la pierna izquierda Entonces es un medio de cruz para mantener una estabilidad Si mantuviéramos una estabilidad recta de derecho con derecho Nuestro cuerpo se iría hacia los lados Si no tenemos una estabilidad como tal Entonces este nos ayuda a relajar Este lo podemos hacer así en cuadrupedia Tanto apoyando la rodilla y la mano Como acostados Entonces acostados sería boca abajo Subiendo la mano izquierda Y levantando el pie derecho O viceversa Y manteniendo una posición unos 2-3 segundos arriba Si se quiere relajar Si se quiere hacer un fortalecimiento Que en un tipo de fuerza isométrica Se debe mantener entre unos 25-30 segundos Descansar 10 segundos Y después ir al otro movimiento Para generar un poquito más de estabilidad Fortalecimiento en esa zona Y también continuamos con el punto de la respiración Este es un estiramiento Que nos ayuda a la parte dorsal Que es muy importante Porque ahí se mantiene todo lo que es el soporte De la parte superior Lo que son los hombros y los brazos Que de igual manera tenemos que realizar Un tipo de estiramiento Este específicamente para el movimiento Que se va a realizar Tanto con brazos estirados Podemos meter el brazo por enfrente De la cara Y ahí estiramos otra parte del ámbito dorsal Este Todos los ejercicios van conjuntamente Relacionados como mencionamos Con el tipo de respiración La mayor parte de los dolores de espalda Es por la contractura muscular Que generamos al tener un estrés Y hablo de estrés Ahorita por el tráfico Por el calor Por el trabajo Por la situación económica Diferentes tipos de estrés Que nos permiten realizar Una adecuada movilidad O nos permiten ser funcionales Tanto al movernos Y funcionalmente A realizar un trabajo como tal Entonces hay que tomar mucho en cuenta Yo sugiero realizar estos ejercicios Son básicos Principales Por parte En la mañana Porque son Pues es la hora Que tenemos la mayor energía Que nos permite respirar Nos permite dar una mayor oxigenación Tanto al cuerpo Como al cerebro Y nos permite mantenernos Un poquito más Más motivados Durante el día Y ver qué acciones Vamos a realizar Durante el día Esto nos va a permitir Mucha estabilidad Tanto emocional Como física Que van muy muy encontradas En ese ¿Pueden hacerse como calentamiento A otros ejercicios? Sí, de hecho Se pueden hacer como Anteriormente hablamos También prevención de lesiones Pero si ya se quieren Directamente un tipo De ejercicio de fortalecimiento Pueden ser Estos mismos ejercicios Con un tipo de implemento Ya sea con mancuernitas O con ligas Este Que nos ayuden Ya a tener una Pues mayor fortaleza En esa zona Recordemos también Pues Qué tipo de lesión tenemos Si tenemos ya una lesión O si nada más Es un estrés muscular O también Qué objetivo vamos a buscar Le llaman los médicos Lumbalgia mecánica Cuando únicamente Es estresamiento De los músculos Sí Que a veces nos permite caminar A veces hasta el momento De estar sentados No, no, no Es terrible Como si nos cajáramos Un clavo En ese punto Es que es tu centro De gravedad Entonces Te impide cualquier tipo De movimiento Se te complica Caminar Se te complica Sentarse Se te complica Usar los brazos Sí Y es ahí cuando Los discos intervertebrales Chocan Y hay un Pues se compactan Entre sí Y no permite Un determinado movimiento Entonces tienes que generar Un esfuerzo máximo Tienes que generar Un movimiento Con otros músculos Que al fin y al cabo En lugar de relajar Esa zona Está estresando Más músculos De lo debido Entonces también Es muy importante También como ya habíamos Manejado Fortalecer la parte Del abdomen Fortalecer la parte Del lumbar Y hacer estiramientos Para prevenir Este tipo De lesiones Y relajar más que todo En este punto Muy bien Bueno Jonathan Pues como siempre Gracias Es un mundo Esto de la activación física De la prevención De lesiones Del cuidado No nomás ir Y correr un ratito Y ya No demasiado Vamos a ir Por punta Por punta Hasta por músculo Por músculo Y es demasiado Hay demasiados ejercicios Para ver Correcto Seguimos platicando El próximo alumno Muchísimas gracias Gracias a Jonathan Méndez Especialista En cultura física Voy a una pausa